La negrita merecumplé La negrita merecumplé La negrita merecumplé Ah, merecumplé ¿Cómo dijo? Así me decía mi mamá, así me decía mi mamá ¿Cómo? La negrita merecumplé ¿Cuántas personas son? De mi casa, todos son Como tres De las de Juanes De las de Juanes De las mías son como Como cuatro Y ya se toque a punto y va atrás Y va a salir ¿Vos ya saben dónde va? En Italia va a llevar Todas las familias En la Seima Pues si, yo me voy a llevar Escucha pues De Yoyoa Y yo le voy a mandar Y yo le voy a probar primero Y yo le voy a probar primero La negrita merecumplé Ella me la va a probar La negrita merecumplé Yo le digo quién es La negrita me Y yo le voy a probar Que rico se ve No solo aquí ya No solo esta No 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 Esa creo que la vamos a pasar Si quieres Norma Y en estas latas las van a poner No Es que tendríamos que pasarlas allá Pues si No sé quizás de esto ¿Limpiamos? ¿Limpiamos? ¿Por qué? Ah si yo vi que andaba como Este volado ya Ok Entonces voy a traer la otra volada Para meterlo Porque esta se mete en el otro Ajá Por eso Porque esta no la podemos cerrar ¿La tapamos? ¿Por qué? Es que ¿Usted qué se va a poner hoy? Un vestido ¿Ah? ¿Cómo es su vestido? Si Es un vestido bien largo Bien bonito Ah el mío también Es rosadito Es azul Es brilloso Fuimos junto con la Norma A comprar Nos fuimos a meter a una Nosotros íbamos a buscar lo más cómodo Porque siempre buscamos lo más cómodo Porque no le gustan las cosas finas Entonces Porque yo soy bien sencilla Y a mí no me gusta comprar Eso es verdad Porque ayer lo vimos Y eso me llega de ropa No pero Lo que pasa es que ¿Qué fuimos a comprar? Norma Ayer me regalaron un stitch Ay si vos no sabes No No ¿Quién te lo dio amigui? ¿Quién crees vos? ¿Quién crees vos? ¿Quién crees vos? Ah el pasoncito Es el que está enamorada Es el que va a tener Es un gran peluche Es el niño de papá Pero Pero yo Yo dije me gusta Pero él lo compró Entonces Vimos con la Norma Comprarlo Vimos a meter Y de todas las tiendas Andábamos buscando lo más cómodo Andábamos buscando Si a como Y siempre lo decía Bien caro Yo le de Norma Está caro No pero a que eso Le traemos tan chivo Y tan chivo Y lo dieron Hasta lo rebajaron Porque pedimos Y entonces la Norma Yo me andaba midiendo Uno o otro Y no hallaba cuál elegir Así como hacen en la novela Así como hacen en la novela Que uno Ay que uno va y se lo mide Ajá Sí y va Y después Me había buscado uno Todo playado Y lo pedido ¿Sabes qué es lo que más pena Me da a mí de entrar a una tienda? Que han en mi nieto Y no compran No, no, no se compran ¿Ahí ande los que dan? Por ahí Por ahí ¿Cuánto? Por ahí De verdad pues Es como celestito Pero es largo Es largo Pero me voy a poner Porque yo así Me vestiría para ir a la iglesia Antes Yo también Cuando Como yo iba a lo oculto Con mi mami Mirna y mi papi A mi abuela le gusta Me vestir así Con vestidos largos Y sacones de vestido normal ¿Qué piña ves? Vaya Y la heida Hasta no tiene futura Esa mujer Que a la soci Le estás viviendo Ah ¿Qué te ha pasado? Pues si Yo siempre iba a lo oculto No tenemos una para probar ahí En el horno ¿Negra? El sabor Yo iba a lo oculto Y yo siempre me ponía cosas largas Y todavía tengo Los sacones Para los domingos A la iglesia Y todavía tengo grandes faltas largas Porque a mi me gusta ir a lo oculto Así que yo cuando voy a comprar Bueno, es raro Yo a la vez que voy a comprar algo Pero a mi no me gusta Metirme las cosas Me da algo de pena va Porque A la hora a la hora No, no me quedo Pero de eso se trata Pero de eso se trata la pena De algo de pena Pues si Si no te queda Y no te gusta Si no te queda Negra Que eso Para medir Te voy Y aquí de tanto No, no voy a llevar Se midió un montón de ropa Ay no Ay no Ahí no me medí Solo agarre una camisa Que me gustaba La de una manchadita de cine Pero dije yo no Dije yo mejor no me gusta Porque no ¿Cómo ha venido usted paterno? ¿Cómo ha venido? No sé cómo ha venido Yo normal con pantalón de vestir Zapatilla negra Y camisa no sé Manga larga tiene que ser Decente Yo de vestir A mí sí me Con zapatos negros Pero la camisa no sé Eh ¿Sabe a quién me gustaba ver cuando se vestía así? Con camisa manga larga Y como se llama Bien bonito A mí me gusta A mí me gusta Con pantalón de negro Y camisa larga y negra Y con tenis plan Ah pero vaya Mira pues ¿Sabe a quién me gustaba? A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí Pero pantalón normal de lona así No No de vestir Me voy a ti ahora Mira a ver A mí yo cuando iba a la iglesia Cuando iba a la iglesia Ya que no hay aquí pantalón Vaya Vaya Cada vez que cuando iba a la iglesia A mí me gustaba Un muchacho De los que tocaban ahí ¿Por qué? Porque siempre se vestía así Con camisa Y se miran bien elegante No sé No es verdad Llama la atención Llama la atención Llama la atención eso No No Pero ¿Sabe a quién me gusta ver a mí así? El diablo Si se mira bonito El diablo No te va color No le ayuda No El diablo puede ser morenito Pero si se viste bonito El diablo Pero el diablo Pero el señor que sabe vestir Si Y si se mira bonito Con camisa manga larga Si se sabe vestir Si se sabe vestir No hay que negarlo No hay que negarlo No hay que negarlo Pero hay veces que se viste todo así Hubo que Mira que al día al día la vel Había de todo de color Venían más No Lo que pasa es que no No estaban No estaban en la casa Porque yo me lo encontré Ahí al metro Y ya era bien fuerte Fuimos Mira ve Echale un boladito Para llevarlo Para día la vela de las veces también Creo que andaba normal A ver Que no Que haya uno no va Si no viste el chivo Como le dijimos esta Así va cuando lo viste delante Mira hay veces que Va que Si no todas las veces Estaban las bien vestidas Pues si No por eso No que Norma Yo le estaba diciendo A las bichas Que el que se mira bien No No Encima de eso no Así Norma Que quien se mira bien bonito Cuando anda así Es el diablo Con camisa manga larga Pero de los pantalones ¿Cuáles son? Los relojitos negros Como de Que rico huele Si De esos son De esos son Y a mi es que A mi me encanta De los De los Los Si tuvieron Pero Gironi Me gusta como se viste A veces con camisa manga larga Y se ve bien formal Están 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 Pero pantalones No te entiendo No me los voy a echar un plato Para llegar Lo va a dejar Si Es pegado Vaya Si Ya hubiera buscado Ya me dieron idea Porque mi vestido es formal No la heidi cuando le enseño el vestido Formal Vos me dices Mira hay que quitar eso De aquí De ese también Que te lo metan ahí A ver si hay un Ya me dieron Buena idea Para venir bien vestido Si no Y no voy a venir Bien ahí hay ropa de vestir Pero pantalones de ese Cuál es? Es de sol Es liso Por ahora donde es un negrito No importa que sea pegado No que es flojito Y también ahí hay camisa manga larga Manga larga negras No hay ayuda No se lo toman Por eso Se siente algo amargo Miren la heidi al final Ella no ha hecho todo esto Ah no? Nada ha ayudado Si Pero Mira heidi viste que Lo que vos habías hecho en una hora Yo te lo vine a hacer en menos de 5 minutos No No Lo que pasa es que esta lavada No ella no Vamos a ir a ver allá Si ya puse Ya están poniéndola Como se llama? Ya la pusieron? Ya tuve no fue pero Y por que pues? Estaba muy fuerte La, 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 la abraza toda Ah Ve ya me la En un plato Que? Los camarones para ahí se los va a dejar Ah Ya va a ir pues Si Ah? A la Y A la Y Ah vaya Ah pues la mayelis Ah pues hey te iba a decir A la mayelis Deja dejarlo No Ya estuvieron pero Si Y que estabas haciendo? Ah y esto es para Los panes Como vamos sapito? Ya 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 gracias a Dios Ya ahorita Le voy a echarle ya la La pepidencia y la mayonesa Y mire le ha ayudado a la chiquilin Usted Si es de la mañana Pero que ahorita pues ya esta con Tienso de darles a vuestros Eso Pero como me tocaban el estos Ya me la pasé Ah Y ahorita ahora me voy a A aplicarla Y usted lo hizo todo pues Si ¿Qué más falta? A la estelita también Ah Un hombre responsable El sapo Yo le estoy preguntando si le ha ayudado a la chiquilin Bastante Si le ha ayudado a la chiquilin Bastante Ya le voy a preguntar a la chiquilin Pero usted estaba aquí como hablando y la chiquilin le dijo Ya pelolo como se llama le estaba diciendo Para la ensalada Ah También rábano También rábano Los tomates no están tan duro papá Por ahí creo que el pan Voy a ir con la mayonesa A ver Vamos a ir a ver allá Gladys como vamos aquí Hola Como vamos con el chumpe Ya está Y esta duro todavía Me falta un poquito Es que a mi me gusta que quede una vez los sasonos y los sancochos para que no quede duro vieja Ajá Yo me cuento Yo te ablandador ¿Y cuántos pavos va a meter ahora mamá? Solo uno Solo uno Porque es poca gente Ah si es así Pero está chulo va Está grande Ya me imagino Yo nunca he comido pavos Yo tampoco nunca he probado eso Ah Es lo mismo Es lo mismo Y miren el tambor se lo comieron va Ah sí Estaba rico el tambor En julio los hizo chicharrón Proenda que no pica Proenda que se vea el tambor Pica pues Dice que pica Está rico Dice que pica